Esta semana tuvimos que hablar mucho del uso de las billeteras virtuales, pero además de la mano entre el mundo de la fintech, hay un boom de apertura de cuentas comitentes en la Argentina. Fíjate este dato, de principio de año solamente hasta el 31 de agosto aumentó un 250% comparado con 2022. ¿Qué es una cuenta comitente? Quizás alguien se pierde un poco. Es la cuenta que tenés que abrir para convertirte en inversor, en un agente de bolsa. Sí o sí, para comprar bonos, acciones, dólar MEP, tenés que pasar por ahí. Es regulatorio. Lo podés hacer en una billetera virtual, lo podés hacer en una LIC, y si no, tu propio banco muchas veces tiene una LIC, entonces la haces a través del banco. Exacto. Las LIC son agentes de liquidación y compensación, son antes las personas que estaban en la bolsa físicamente teniendo un teléfono, hoy es completamente virtual. Lo podés hacer con una de ellas directamente o dentro del banco, en el sector de inversiones. Fíjate, las que tienen más clientes están abriendo 4.000 cuentas por día. Y el informe que muestra estos números dice, ok, hay dos fenómenos. El primero es la compra de dólar MEP. Recién medíamos 100 pesos casi más barato que el Blue. Ayer el dólar Blue cerró 790 y el MEP un poquito más caro, 694. Eso sí o sí, para comprar dólar MEP tenés que tener una cuenta comitente. Y otro fenómeno, Antonio, que en nuestra sesión de educación financiera lo hablamos mucho, es que no sirve en 2023 hacer la plancha y tener el motor automático. Los dólares en la mesita del uso en el colchón están perdiendo poder adquisitivo todos los días. Eso también incentiva a la gente a buscar inversiones para poner a trabajar sus dólares. Sí, yo igual quisiera saber de esta cantidad de cuentas que se abren, primero cuántas efectivamente se ponen en marcha en más de una operación, y después, para mí es para compra. No sé si es para poner en marcha tus dólares. Para mí es primero para compra, después... La mayoría son para compra de dólar MEP, totalmente. Recordemos que está todo registrado esto, ¿no? Sí, es. Para aquellos que crean que esto es todo completamente legal, todo controlado. De hecho, es más, vos cualquier operación que utilices con bonos, automáticamente tenés una cuenta en caja de valores. Exacto. Inmediata, que te mandan un mail y te avisan. Es todo completamente legal y está tanto por caja de valores, que es donde se guardan tus títulos, tus bonos, como también por la Comisión Nacional de Valores, que regulan, además de AFIP, y todos los mecanismos de la economía. Es blanco para entender esto. Sí. Está todo, tiene trazabilidad toda la operatoria. Y te digo, la mayor cantidad es como una mesa de cambio, una casa de cambio, y funcionan muchas alics, es para comprar lo de la MEP, pero también aumentó mucho la compra, por ejemplo, CDRs, que son acciones, pedacito de una empresa de afuera, entonces salís del riesgo argentino, invertir en dólares, o también los índices, que son muy diversificados mucho, como el S&P 500, el Nasdaq. Esas inversiones están aumentando en Argentina. Bueno, igual hay que cantidad, ¿eh? Muchísimo. ¿Ese 250%? Sí. El tema es que es una forma de comprar dólares mucho más barato que el dólar blue. Legal y sin límite. Está bien, tenés un límite en el dólar B, pero es muy alto, 35.000 dólares por semana, 30.000 dólares por semana. Y el beneficio de lo hacés desde tu casa, con un botón, no tenés que estar en riesgo de ir con efectivo a ningún lugar. Es cómodo. Bueno, ya hay bancos que en toda la parte de capital, de la cuenta que abrís en una LIC, si bien tenés toda la operatoria que quieras hacer, tipo de bonos, entras en el menú, hay un botón aparte que es comprar MEP, comprar con todo el LIC, y ya te lo hacen automáticamente. Que está perfecto, es lo que habían hecho los agentes de bolsa para simplificar. Igual. Y ahora también los hacen los bancos. Porque si no vos tenés que comprar el bono, tenés que venderlo, tenés que seguir a tu LIC para que venda cuando tenga que vender en término. Exacto. Este botón lo que hace es listo. Es la operatoria con un solo clic. Sí. A veces eso tiene una comisión extra que hay que saberlo. Aún así vas a comprarlo mucho más barato que el Dólar Blue. Pero sí, está bueno, es fácil. Pero aparte es dinero blanco, ¿eh? No se confundan, porque después todo lo que se hace está todo registrable. Totalmente. Está bueno igual lo que decís del botón MEP, porque hay mucha gente que todavía no se anima, le tiene miedo, dice, no, yo eso no lo puedo hacer, no es accesible a mí. Hoy en casi todos los lugares no puede ser con un botón. Tenés un botón directamente. Exactamente. O sea, no tenés que elegir bono, no tenés que acordarte de la venta. Compra y vende el banco o la LIC a quien vos te hiciste la cuenta comitente. Sí. Después sí, cualquier otra operatoria más elaborada la tenés que elegir vos o te vas asesorando. Totalmente. Totalmente. Gracias.